¿Cuál es la estrategia de BMW en el campo de los eléctricos? Aquí nos encontramos con un gran problema. ¿Cuál es? Existe una demanda grande de vehículo eléctrico pero hay dos frenos potenciales. Uno, evidentemente la infraestructura de carga eléctrica pública, rápida y accesible. Y dos, realmente lograr tener un marco legal uniforme en toda España, un esquema de subvenciones también que ayude en la renovación del parque vehicular de España, que son los parques más antiguos de Europa o el más antiguo. Y necesitaremos esa ayuda fiscal a nivel nacional y no local. Y bueno, pues continuando con esas novedades de la marca, pues tenemos una... durante este año vamos a completar nuestra gama de piges. Va a salir el nuevo serie 3 híbrido, el X5 nuevo híbrido, el serie 5 híbrido y eso solo es el comienzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!